Con el despegue definitivo en la última jornada competitiva, los de la Atenas de Cuba preservaron su genonía en el canotaje categoría escolar pese a la sede de los viaclareños, que después de que el pasado año fueron desplazados a la cuarta posición, recuperan el segundo lugar. Por su parte, los piragüistas de la capital del país, luego de casi un lustro, alejados de puestos y meros, se posicionan en 2023 en el tercer lugar de los Juegos Escolares, desplazando a los cienfogueros al cuarto puesto. El jefe de entrenadores de la disciplina en La Habana comenta de las experiencias capitalinas para el retorno a Plano Cimero. Ha sido fruto de un trabajo constante, sistemático y con mucha fuerza y mucha fe de que el resultado de este año lo podíamos lograr. ¿Y respecto al próximo año entonces? Bueno, el próximo año ver si podemos arañar el segundo y el tercer lugar, o el primer lugar. Ver si podemos destronar a las provincias que son las canteras principales de las selecciones nacionales, que es Matanza, Bia Clarice y Fuego. También para bien del canotaje, los representantes de la isla de la juventud experimentaron una mejoría, lo cual corrobora que los territorios con tradición y arraigo en la práctica del deporte, salvo algunos casos aislados, fueron superiores a versiones precedentes. Deportiva, Primitivo González, Notic Sur. ¡Gracias! Gracias por ver el video.